Desde Guadalajara, Jalisco, México, señores, los pinches hardcrónicos, 7 estilos, representando Soul Eater, esperen la mixtape 2011, suelta la etnia Pinche Feller, equilibrio aquí, suena Esto es hardcrónica, cabrones Esto dice así, mira ¿Cómo dice? Esto dice así ¿Y cómo dice yo? Yo Hardcrónicos, gordo, Feller, grifos, alcohólicos, anónimos, no, sí, lo más bien antónimos De todo aquel que ha llegado a pensar que por sus putas canas este loco los va a respetar No, se confunda, gordo, desenfunda, rimas, cual espadas a tu yugular, no hay duda de que no Te importa si eres viejo o nuevo, no bastan las ganas, se trata de ponerle huevos Se los provoca, revolución en poco tiempo, respuesta absoluta, hip hop lo llevo dentro Diestro, en el arte de manejar la pluma, cual Schumacher a trescientos derrapando en una curva Lástima viejo, te has quedado atrás, no te lo ni por el espejo Complejo es mi síntoma, estoy hebreo sin tomar Mi cerebro vomita tinta como la bambol cae, cae Como las torres gemelas, si no caen por ceniles, caen por mis líneas que vuelan No vuelvan, que no queremos más reencuentros, en mi país hay tantos como paros de maestros Ancestros, nos dejaron en claro algo, si está viejo el guerrero vamos a sacrificarlo Tomarlo de la nube, haré que sienta un paseo jartrónico con destino a mi baúl Si, de, la, basura olvidada, aquella que ya todos sabemos sirvió pa' nada Granadas difuminadas sobre mi cuaderno, estallan en tu cerebro mientras yo celebro Aquel triunfo otorgado a la destreza del mío, con frío, rap crudo juro te mando al vacío Yo no vacilo, llevo el siete por estilo, el tuyo envejecido por eso va pa'l asilo Hard crónicos, ni cron, ni cromañones, somos sapiens con simples samples cabrones Föller propone una reestructuración, misión, sumisión, nueva administración Hoy me ensaño, con los M60 años que se van disolviendo con el paso de los años Daños colaterales provocó su pendejismo, ahora equilibrio los mata con su cinismo Prima profesional, en estudio casero, soy un cáncer severo, acá, acá, cáncer vero Tan certero como influenza en ancianos, soy la fuerza en la influencia del hip hop mexicano Rappers de que van en busca de billetes, contratos son grilletes que decepcionan oyentes No oyente a la gente que sigue el movimiento, pues su rap va en descenso a falta de cimientos Segmentos de su trayectoria fueron buenos, más sus letras nuevas, para eso son veneno Vender, ¿no? Esa era su postura, ahora quiere vivir de esto, no le importa ser basura Retírese, o juro que lo retiro, que su rap expiró, aquí se lo reitero Me excedo de sincero, con ceros en la cartera, yo busco el respeto, usted fama pasajera Tengo la madera, mi rap no se modera, usted en busca de monedas, muchas manos morderá Será un pirata, en busca de bandera, sus ojos vendará, después se venderá Qué orgullo el suyo, el ser tan conocido, claro que lo ubican, por su rap recocido Coincido con el gordo, échale los kilos, más cuidado con mi filo Porque lo mando al asilo, al asilo A huevo, a huevo, esto es Hard Chronic, Soul Leader 2011, cabrones Es como suena, desde Guanatos, el pinche Saus en la zona El 7 estilos, el puto 7, yo, ahí queda El 7 Saludo pa' todo el crew A huevo ¿A huevo? ¿Le vuelvo a apretar ahora mismo o qué pedo?